Pequeños pasos que vamos dando, pero vamos consolidando de a poco, corrigiendo todos estos temas ambientales con mucho esfuerzo. Hemos hecho la primera transferencia de los neumáticos fuera de uso, NFU como se dice, a Córdoba, a la empresa Escovalor, donde justamente se utilizan estos neumáticos para hacer el granulado de caucho que se utiliza para los pisos de las canchas. Bien, ¿esto tiene algún retorno económico para el municipio? No, 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 esta transferencia, todo lo contrario, tiene un gasto que es el flete hasta allí. El tema era descomprimir justamente esta situación de acopio de varios años que tenía un terreno baldío, donde varias gomerías depositaban allí este residuo y bueno, a raíz del reclamo de los vecinos justamente porque por la lluvia se acumula el agua dentro de los neumáticos y genera la proliferación de mosquitos y más allá de eso, obviamente, es un lugar donde no tienen que estar estos residuos. Y también no se podrían llevar al basural porque también es una posibilidad latente con respecto al... No solamente por el cubicaje en sí, que son muchos metros cúbicos, sino por el hecho del fuego, ¿no? En el caso de que haya fuego cuando hay cubiertas se pone muy difícil. O sea, creo que el saldo positivo de esto es la solución al problema. Claro, bueno, la solución al problema justamente es la transferencia para darle el reciclaje a este residuo. Está la otra opción de llevarla también a Holcim, que era para usarlo como combustible, pero creemos conveniente también que, bueno, forme parte de toda esta cadena de economía circular que se está haciendo para que forme parte de otros elementos a utilizar. En lo otro que se avanza firme es lo que tenemos de fondo, estos fardos de envase que me decía que están a punto de cumplir una cifra realmente récord, ¿no? Sí, bueno, en breve ya con el último fardo que compactaríamos la semana que viene llegaremos a los 100.000 envases compactados. Todavía desde esta área no se ha hecho ningún tipo de venta absolutamente de nada desde aquí, ni bien se empiece a hacer algún tipo de venta o algún tipo de cambio por estos residuos. Se va a hacer difusión obviamente de ellos y, bueno, realmente es un volumen significativo porque, bueno, serían varios cientos de metros menos que han ingresado estos residuos al basural. Claro, esto marca un antes y un después, ¿no? Esto se acumulaba en algún lugar. Y sí, terminaba formando parte del basural, que llega un momento que colapsa porque, bueno, son residuos voluminosos en cierta forma y, bueno, ahora con el manejo que se está haciendo del basural, el tipo de enterramiento controlado que se pretende llevar adelante, corrigiendo todo lo otro que anteriormente se había hecho, le daríamos realmente una disposición final a estos residuos que ya formarían parte inclusive para, en materia de reciclaje, para la conformación de mobiliario urbano que se fabrican con todo esto y, bueno, también tendríamos el beneficio de tener estos volúmenes menos al no ingresar estos residuos al basural. Todavía, más allá que debe haber otro tipo de acciones del área, ha habido en lo que queda del año, por supuesto que ya el balance es positivo con estas dos grandes acciones que se han hecho. Sí, sí, todo cuesta muchísimo, todos sabrán perfectamente que cada paso que se da es un esfuerzo muy grande y tengo para también informar que en breve, quizás la semana que viene ya se concrete, el convenio con una empresa que se va a dedicar al retiro de los RAE, todos los residuos electrónicos y tecnológicos, para, bueno, previas campañas en cada barrio, retirar de allí todos estos residuos que también dejarían de entrar ahí, que son contaminantes también importantes en el basural, y bueno, ya también sería un granito más de arena que sumaría a todo este esfuerzo que estamos haciendo del municipio para poder llevar adelante la cuestión ambiental.